Muchas ansias, muchas ansias. La verdad es que estábamos esperando esto hace tiempo. Bueno, y pensando que Macachín pasó por tanta mala, ¿no? Fui de comiso, no tenía comisión y hoy estar acá. Pero siempre lo seguimos igual, ¿eh? Siempre estuvimos con Mano Rojo. Y ahora con más razón. ¿Y cómo piensan que sea el partido hoy? Uf, festejando. Ya estamos ya festejando casi ya. Todo el pueblo va esperando la previa, armando los papelitos, la pirotecnia. Estoy esperando la bandera. La bandera esa famosa que dicen que están haciendo... Que se estrenan, sí. Bueno, ¿y qué esperas del partido hoy? Sí, que salga todo bien. Que ganamos, que ganemos y que sea todo en paz. Cuéntame, ¿cómo te llamás? Mateo. ¿Cómo esperás que salga Macachín hoy? Iba a ganar. ¿Estás esperando el partido? ¿Estás preparando el papelito? Sí. ¿Cómo vivís esto de que Macachín esté por salir campeón de nuevo? Sí, bien. Vamos, está bien. Vamos, está tranquilo. Bien. ¿Vos decime tu nombre? Matías. ¿Vos cómo esperás que salga el partido hoy? Que gane. ¿Y estás preparando, esperando el festejo? Sí. ¿Te aprendiste alguna canción ya con el rodoblante? Sí. ¿Y apoyás siempre al equipo? Sí. ¿Cómo salen hoy? Ganamos. ¿Qué significa para vos que Macachín esté en este punto de salir campeón otra vez con todo el esfuerzo que le han puesto? Y bueno, mirá, una alegre muy grande, por los chicos, por palitos, porque después del duro momento que pasamos con la quiebra y eso, y ahora está peleando un campeonato a punto de definirlo. Es una alegre muy grande para nosotros y para todos los macachines. Contanos quién es el tío Mario y por qué le dedican especialmente a este campeonato. El tío Mario es Mario Grafman, no sé si lo recordarán, un dirigente de la Liga Cultural, que falleció ahora en febrero hace poquito y por eso le estamos dedicando a este campeonato a él. Así que otra de las responsables de estos recibimientos que tuvo Macachín a lo largo de todo el campeonato. Sí, estuvimos con Nico y Rata organizando la mayoría de los recibimientos al principio, y bueno, ahora como era la final, se llamaron un montón de chicos más que se encargaban de hacer la bandera, yo no estoy acá en Macachín. Así que los chicos hicieron la rifa y bueno, se logró lo que buscábamos, así que vamos a ver qué sale hoy y la estrenamos hoy. ¿Y estrenando la bandera más grande de la provincia? Creo que sí, sí, la más grande de la provincia, sí. Contanos para los que no saben qué es el búnker. El búnker es la carpintería donde se juntan los chicos de la barra, que se juntan toda la semana a hacer rollitos y a cortar papeles y a armar un poco de colorido para los domingos. ¿Por qué estaba acá viendo Macachín? Porque me gusta el equipo y me gusta cómo va y qué sé yo. Vamos a ver si podemos ganar o no. ¿Es de venir a la cancha habitualmente o hoy porque es la final vino especialmente? No, hoy porque es un partido casi especial, pienso yo, ¿no? ¿Y está todo el pueblo acá? ¿Qué le parece ver la cancha así llena, con tanta gente, bandera? Macachín siempre llevó gente, los que no lleva son los otros, pero eso a nosotros no nos interesa, basta que vaya la gente de Macachín después.